Calabro. Aquí estábamos, Lanate, aquí estábamos. Pensé que me había abandonado. ¿Por qué? No sé, porque hubo como un momentito de silencio y... No, dejaba correr la cortina, dejaba correr la cortina un poco para que la gente la conozca. Escúcheme. Sí, ¿qué quieres saber? ¿Qué es esto de que se postergó la vuelta de Mirta? Sí, 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 se postergó. Sí, ¿se acuerda que cuando se anunció que ya estaba todo cerrado, contrato firmado, todo en orden, se dijo septiembre? Si uno piensa en el primer sábado de septiembre, es el 3 de septiembre. Y de hecho me llamó la atención que para el 3 de septiembre está anunciado el sol para los chicos. Con la visita Fernández y con Guido Casca. Entonces dije, mmm, Dios mío, ¿y qué hice la nata? Fui a hablar con el riñón, por supuesto. ¿Y qué dice el riñón? Bueno, paso a detallarle lo que me dice el riñón de Mirta Alegra. Me dijo, mira, la escenografía viene demorada, demorada. ¿Pero qué están haciendo la epidemia de Keops? Y sabe que sí, no, sabe que medio que es la pirámide de Keops, ¿por qué? Porque me dijo, el martes, por anteayer vendría a ser, le hicimos cambios a la propuesta del equipo creativo y debería venir la devolución final máximo el viernes, o sea, mañana. Me dijo, ya empezaron a llegar los trastos, o sea, ya hay cosas que están encargadas para el montaje. Me imagino, me dijo el riñón, que podrá ser el 10 de septiembre. ¿10? O sea, postergamos una semana y eso le diría que ya es prácticamente oficial, con lo cual, no quiero ser agorera, pero en el mejor de los casos será el 10 de septiembre. Y me explicó el riñón que es difícil montar más de 500 metros cuadrados. ¡Opa! 500 metros cuadrados, pero le van a hacer, no sé, ¿qué es eso? ¿Pero qué? ¿Cuántas mesas va a haber? No sé. ¿Una mesa? ¿Es un complejo gastronómico? Es un resort lo que le están haciendo a mi mamá. Así que bueno, me dijo, incluso es posible que demoremos una semana más. O sea, o sábado 10, claro. O sábado 10, o sábado 17. Después le pregunté al riñón si ya tienen los primeros invitados cerrados. Me dijo, mirá, está la producción trabajando en la lista de invitados, todavía no hay nadie confirmado. Y le... No, acá me dice, Croma, la nata seguro. No sé si seguro. No, 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 no. ¿Usted ha recibido el llamado ya? No, no, todavía no. Cuando lo recibe le cuento. Sí, por favor, cuénteme. No, seguro se lo va a contar Ventura. Sí, sí. No, fijo de puta, vos no le des manija. Bueno, y lo último, le pregunté al riñón si la idea es que en el primer programa estén Mirta y Juana, porque vio que se van a alternar. Al principio se dijo que iba a ser Mirta los sábados y Juana los domingos, después tanto Nacho Viale como Marcela Tiner echaron a rodar esta idea que me parece linda, que es que sea una sorte de sorpresa. Claro, que sea como, no digo elige tu propia aventura, porque lo que ven es lo que hay, pero esto de que uno prenda el sábado a la noche y no sepa si se va a encontrar con Mirta o con Juana, o prenda el domingo al mediodía y no sepa si se va a encontrar con Mirta o con Juana. O elige tu propia aventura. Me encanta, eso me parece una linda idea, pero bueno, como sea, supongo que el sábado de debut, lo que me decía el riñón, van a estar las dos, por supuesto. Y lo último de Mirta es que se lanzó el spot que anunciamos, ¿se acuerda que contamos que estaba grabando para HBO un spot de Game of Thrones? Bueno, será de la Casa del Dragón, que es la precuela, parece. Después lo va a explicar bien García. Y Mirta Legrán es gracioso, yo le mandé unas fotos, se la ves plena. La estoy viendo, se la ves muy bien. En el trono, con unas velas. No ponemos el audio porque no les vamos a hacer el chivo gratis, la verdad. Si la gente de HBO quiere que pase por comerciales de Mitre, la verdad que... Y sí, Lanato, usted sabe que somos buenos, pero tampoco la pavada. Pero me divirtió como lo cuenta Mirta en redes sociales. Dice, llegó el momento de contar mi historia y la de mi familia. Acerca de todas esas disputas por el poder que debimos superar para conquistar el trono y convertirme así en la reina de la televisión argentina. Así que está bueno. Como lo cuenta Mirta, se la ve espléndida en las fotos promocionales. Y el video está bueno. Los que lo quieran ver, está en redes sociales, se meten en la cuenta de Twitter de la empresa, de la empresa de streaming, y ahí lo encuentran, así que... y están todos los portales. Así que lindo, lindo, lindo. Me encanta que Mirta esté activa. Después hágame acordar para las breves de televisión que estamos desarrollando... Menos más que estas son las breves, ¿sí? Sí, son recontra breves. Son breves que se van retroalimentando. Sí, no, son brevísimas. Hágame acordar que hablé con el riñón de Viviana Canosa y tengo novedades de la rescisión del contrato cuando quiera se las conto. Ah, bueno, escúchame, su amiga, Flor Peña, dice que va a terminar el año en América, pero a la vez tapa con diarios al canal. Sí, es muy loco esto. América es una suerte de sálvese quien pueda. Es así. Es así. A mí me va mal, yo no me hundo sola la nata, los arrastro a todos conmigo. Esta es una entrevista que dio ayer para Socios del Espectáculo, en realidad se emitió ayer. Bueno, me parece que tiene dos datos valiosos. Uno, bueno, los dos son los que usted señaló. Por un lado, que ella confirma que termina el año en América, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo a como dé lugar. Bueno, eso no depende de ella también hay que decir, ¿no? Ahí lo iba a decir, yo lo dije a usted, ¿sabe qué? Qué suerte que me relevó de la maldad. La nata, dos puntos. Uno dice, yo quiero seguir y qué sé yo. Sí, claro, yo puedo querer tantas cosas, la nata, la verdad. Claro, después viene Porta y lo echa a patadas. Sí, sí, la realidad es un espejo inexorable, ¿qué quiere que haga? Bueno, y otra cosa es que, bueno, este mar de fondo que hay en América, sobre todo evidenciado a partir de la salida de Canosa, denunciando censura, bueno, un poco es la cuartada perfecta, bueno, me va mal, pero este canal es un cachivache, ¿qué quiere que me diga? No dice cachivache, lo dice de otra manera la señora Florencia Peña, escuche. ¿Está? ¿No está Florencia Peña? No me digan que me olvidé de Florencia Peña, pudo haber sido error mío, le digo la verdad a la nata, pero bueno, se lo voy a leer. Dijo Florencia, América no está pasando un buen momento, no está pasando un buen momento, la verdad espero que lo puedan solucionar, porque es muy feo cuando todos se quieren ir, cuando todo es un gran desastre, la verdad espero que esto mejore, es el peor horario además para América. ¿Cómo el peor horario? Si está en prime time. Es el peor horario la nata, si Florencia dice que es el peor horario, es el peor horario. ¿Pero a qué la quiere ir? Y no sé, no lo pensamos todavía. Ok. No tengo una propuesta alternativa. No, ese, las 10 y 11, 10 y 12, 10 y 13. Es un gran horario, ¿cómo no? No, 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 es el peor horario para América, toda la vida la tuvo difícil, es una época turbulenta en la tela en general, no me parece un año tranquilo para nadie, pero si usted me pregunta si termino el año en América, re, 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 dijo Florencia Peña. Ok. Así que bueno, confíen que el audio dice esto y por suerte tiene impresos los textuales. Bien, escúcheme, ¿hay quilombo con el precio de las entradas de casado con hijos? Sí, bueno, yo leí que varios tuiteros, entre ellos en Laucha, y de hecho estuve chequeando también por las tiqueteras, por las dudas, hicieron referencia a los precios publicados para las plateas. ¿Cuánto cuesta? Usted sabe que esto arranca en enero, estamos hablando de plateas que se venden ya, usted las puede coger ahora. Para enero. Para enero. A ver, plateas. ¿Enero acá en Buenos Aires? Sí, Gran Rex, claro, enero 2023, sí. ¿Por qué? ¿No le gusta enero en Buenos Aires? No, no, le pregunto. Sí, no, no, enero en Buenos Aires, Gran Rex. Gran Rex es grande. ¿Cuántas son el Gran Rex? ¿3.300? ¿3.000? 3.300, sí, sí, sí. Si alguien sabe exacto, que me diga. Plateas, filas, de la 1 a la 20, no lo voy a hacer arriesgar la nata. 10 lucas. Ah, 10.000 pesitos. 10 lucas. Si uno la compra por tiquetera, le tiene que sumar unos 1.200 más o menos, porque es el costo del servicio. ¿Y solo no vas a ir? No, claro. O sea, una familia tipo, 40 lucas. Sí, más el gasto del servicio. Plateas, filas 21 a 26, 8.000 pesitos. Después tenemos primer piso, Super Pullman, fila 1 a 5, 8.000, y fila 6 a 10, 6.000. Y ahí se ve chiquito. 3.262 espectadores. Ay, muchas gracias. ¿Cuánto dijiste, Gonza? 3.262 espectadores. Sí, sí, es mucha guita a teatro lleno, la verdad que sí. Y si uno compara, por ejemplo, con Inmaduros, que es la obra de Suari Peretti, ¿por qué comparó con Inmaduros? Porque están encabezando la taquilla, o sea, son los primerísimos en recaudación, en cantidad de espectadores. En todo, uno tiene precios que van de 3.100 a 4.800. Ah, es el triple. Claro, de la más barata, sí, la más cara de Florencia y de Franchella es el triple. Uno puede decir, bueno, de acá a enero también hay una inflación proyectada. Sí, pero te me la estás cobrando ahora. Esperemos que no sea tanto. Pero igual me la estás cobrando ahora. No, me la estás cobrando ahora, claro. Claro, claro. Después, ¿cómo se liquide a los artistas? No lo sé. Igual entiendo que ya había un montón de preventa de aquella temporada que se suspendió por la pandemia. Eso se devolvió todo, pero bueno, en su momento era un montón de gente y un montón de guita, con lo cual uno puede decir, es gente que estaba interesada. Había demanda por estas entradas y el precio, bueno, un poco es eso, la resultante de la interacción de oferta y demanda en condiciones, digamos, de libertad. Así que, pero no obstante eso, había algunas quejas en redes sociales porque están saladitas las entradas para casados con hijos. Bueno, de todas maneras, el que no quiere ir no va, obviamente, y el que no puede no va, pero bueno, había un ruidito con esto. Hola, Anata. Bien, cuéntemelo de Canosa. Le cuento, bueno, la semana pasada hubo una reunión entre el abogado de Viviana Canosa, que es Juan Manuel Dragani, y la persona a la que América le confió la negociación de la rescisión del contrato. Sé el nombre, pero me pidieron que no lo diga. No es ninguno de los accionistas, ni ninguno de los gerentes, nada, no es uno de los decisores. Vamos a ponerlo así. Bueno, lo que me cuentan es que el abogado de Viviana planteó la intención de una rescisión de común acuerdo. Vamos a tratar de, bueno, que esto llegue al mejor puerto posible y de hacerlo por las buenas y estando todos de acuerdo. Ahí surge la posibilidad de hacer un comunicado conjunto. Es decir, una vez que nos ponemos de acuerdo, nos damos la mano, no me debes nada, no te debo nada, más allá de que negocien en el medio algo, no digo que no haya una compensación económica. Bueno, estamos de acuerdo en los términos de la rescisión y hacemos un comunicado conjunto. Bien. Lo que me dicen... ¿Qué van a decir en ese comunicado? Claro. Y ahí se armó el tole tole. Van a hablar de otra cosa. Claro. ¿De qué podrían hablar? Del clima. ¿Qué es eso? Del clima, de cómo es eso. Sí. Bueno, me dicen que... Primero la patria, como la gente ayer. Sí, primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Ahí está. Bueno, me dicen que de la Viviana se hizo una propuesta de comunicado, ¿no? Se redactó un texto breve, como para postear en redes sociales y no tener que hacer un hilo interminable. Sí. Se redactó un comunicado. Esto fue a la parte de América, ¿no? Al negociador de América. El negociador de América lo manda corregido. ¿Qué incluye en la corrección, la nata? No te censuramos. Le corta la parte de... Son unos cerdos, digamos. ¿Saben qué? Esa parte... Seguro que la cortaron. ¿Qué estaba? No, la que vino agregada, le hicieron un pequeño agregadito, muy menor, muy menor, que dice, la señora Viviana Carosa, les agradece a las autoridades del canal. No, bueno. Para que la nata. Obviamente que la señora Viviana Carosa dijo, ¡eh! No agradece. Yo no agradezco a nadie, inaceptable. Entonces, bueno, lo que me decían es que van a tratar de rescindir de común acuerdo, pero sin comunicado. Y está bien, eso es mejor. Sí, mejor que no comuniquen. No, porque no había manera de acordar la letra del comunicado, sobre todo si era una exigencia del canal, que la señora Viviana Canosa les agradezca a las autoridades. Y la verdad que si me estoy yendo, denunciando censura, digamos, podemos tratar de componer, pero de ahí agradecer, estamos lejos. Bueno, lo que me decían es que hay una suerte de deadline, que sería mañana viernes, y que en el caso de que no se pueda acordar, en estos términos, no sin comunicado, pero por las buenas, ya estaría, lo voy a poner en potencial, redactada la carta de documento para una rescisión unilateral, que me dicen que es una carta de documento en términos durísimos, alegando, ¿Redacta de dónde? De Viviana. Del lado de Viviana hacia el canal, que está redactada para mandarla. Me dicen que está, yo no la leí, le juro, pero me dicen que está en términos durísimos, alegando todos los tratados internacionales, habidos y por haber, que consagran la libertad de expresión y de prensa, entre ellos, el pacto de San José de Costa Rica. Y además, ¿sabe qué me cuentan? Que una de las cosas que le molestó, le habría molestado a Canosa, es que ella se guardó a silencio, y que no habló con nadie, y que más allá del hilo de Twitter, donde tampoco es que quema, quema naves, ¿no? Es bastante sobrio. Dice, a mí, todo el canal me mató. Empezando por Daniel Vila, que si bien cuando habla con Infobae, es bastante prudente, después le da una nota a Tenenbaum, que en algún momento tuvimos un corte de audio, donde básicamente dice, no me gusta el estilo de Viviana, como bajándole el precio, ¿no? Y uno dice, bueno, estaba en su pantalla, estuvo un año y medio, por lo menos, después de su salida del 9. Dice, Vila, Flor de la Beba, Bavia Checopar, con Bavia hay otro quilombo, Zunino, Peña, incluso, Peña ayer en la nota de socios, la que invisibilizamos, bueno, medio que también la tapa con diarios, como que eso no es censura, porque le pasa a alguien que dice barbaridades, sería esto, o que agrede en el argumento de Peña, entonces dice, bueno, la verdad, no colaboraron, porque salieron todos casi en banda a matarme, yo guardé silencio para tratar de acordar, está complicada la cosa, y después, bueno, también dicen que fue un año y medio, de tirería floje, que con Parodi la llevaban más o menos bien, y lograban ponerse de acuerdo en los contenidos que al principio el canal, bueno, no veía con buenos ojos, y que con el cambio de gerencia de noticias, todo fue más complicado, así que bueno, en definitiva, le cierro con esto, hoy, deadline, la nata, si no nos ponemos de acuerdo, mañana sale la carta de documento, me dicen que la carta de documento es incendiaria, incendiaria, por lo menos del lado de Viviana, quisieran evitar, sí, bien, la pegó Karina a la tarde, ¿sabe que sí? ¿con qué? y encontró a una hermana no reconocida, por fin, sí, espere, tampoco la carta, espere, espere, porque lo noté muy entusiasmante, porque ya está el ADN, está todo, no, todavía no, pero si usted me pregunta a mí, ¿por qué lo ilusionan? si usted me pregunta a mí, creo que este es el caso de Karina a la tarde, que más chances tiene de llegar a un resultado positivo de ADN, ¿usted cree que este es el caso de Karina a la tarde? Sí, que más chances tiene de llegar a un resultado positivo de ADN, definitivamente, ¿de qué estoy hablando? apareció una presunta hermana de Camila Holmes, quien es Camila, la hija del testa del Pata Medina, ¿cómo le gusta eso? Es como un paso de comedia esto, sí, es la hija del testa del Pata Medina, don Horacito Holmes, Horacito para los íntimos, no lo conozco al señor, no tengo el gusto, y bueno, le decía, Camila es la ex esposa, en realidad, la expareja de Rodrigo de Paul, actual de Tiniestues, y ahí ya la gente lo ubicó en el concierto de Estrellas, del espectáculo argentino. Bueno, ¿cuál es la historia? Se presentó en el piso de Karina a la tarde una chica, una mujer de 21 años, que se llama Camila Holmes. ¿Perdón? ¿Cómo? Camila Holmes. Pero, se señaló con Camila Holmes, tú eres Camila Holmes, yo soy Camila Holmes. Sí, exactamente, se llama igual que su puesta hermana. Pero qué falta de imaginación, si es, bueno, sí, Creatividad. Yo le he puesto California. Como la hija de Sofía Sámbolo. Sí, Camila tiene otro nombre que es Kiara, pero en realidad le dicen Camila, o sea, ayer en lo de Karina le decían, ¿querés que te diga Camila o Kiara? Medio, decime como quieras, pero... Bueno, es una chica de 21 años, que sería el fruto de una relación entre su madre, Marianela, que también estuvo en Karina a la tarde, y veo cuando uno los escucha, y vos decís, ¿esto es verdad? ¿Hay algo en las historias? Y vos decís, ¿esto es verdad? Bueno, parece que la mamá de esta Camila Holmes, la segunda Camila Holmes, segunda porque nació después que la otra, parece que a los 19 años conoció a Horacito, a Horacio Holmes, que tuvieron una relación intermitente durante seis meses, él era 20 años mayor que ella, para entonces, aparentemente en el relato ya estaba separado de Liliana, la madre de sus hijas. De Camila. Claro, exactamente, no nos consta, pero bueno, dicen que esto fue relativamente prolijo, parece que esta señora Marianela queda embarazada, en ese momento ella tenía un novio al que había dejado por Horacio Holmes, entonces bueno, pudo haber habido ahí una duda, pero se hizo un ADN con quien era su novio, y le dio negativo, con lo cual no había otra opción que Horacio, como padre de la niña. Entonces cuando le plantea la situación, bueno, medio que la cosa queda ahí tirante, pero a los dos años de la niña, aparentemente, retomaron el contacto por algunas cuestiones de salud, de Camila, de esta niña que está reclamando por su identidad, y en esa oportunidad Horacio le dio el ok para hacer un ADN y le dice, mira, me estoy yendo a España, a mi vuelta lo hacemos. Todavía lo está esperando, pasaron 19 años. Pero ella se llama Holmes. No, bueno, no, claro. Ah, entonces no es Camila Holmes, Camila Holmes. No, se llama Camila y sería hija de don Horacio Holmes. ¿Y cuál es su apellido? Claro, todavía no le dio Holmes el apellido. Claro, no, no, y de hecho no hay documentos, tengo entendido, por lo que ayer explicaban en Carina la Tarde, que nunca se hizo nada legal con todo esto, que a los 15 años, esta chica, bueno, trató de contactarlo, y el hombre la bloqueó, y bueno, no tuvo mayor posibilidad, porque incluso ayer le preguntaba a Ventura, ¿qué te decidió a venir a la tele a contar tu historia? Y bueno, son creo que 30 o 40 segundos, croma. A ver, le mande lo mande. Escucha, ¿qué le dirías a Camila? ¿Qué decirle? Que valore, disfrute un montón de su vida, a pesar de un montón de cosas, que yo la veo ahora, que ella está en este prato, que tuvo lo más grandioso que yo nunca tuve, que es un papá. Pero, ¿qué te animó a poner la cara en televisión? ¿Qué te animó a hacer público este tema? Y me animé, digamos, justamente porque, no, en realidad no es que me animé. Agotaste los caminos. Claro, eso fue, yo busqué 1.300 maneras de todo, es más, he buscado hace 2, 3 años, me he movido por cuando yo ya era mayor de edad, dije, bueno, voy a tratar de buscar abogada, de hacer todo de otra manera, y como veía, como que todo se me trababa, dije, bueno, no me queda otra opción. Ahí está. Bueno, ella es Camila, la presunta hermana, y bueno, fue consultado Horacio sobre esta historia, lo que dijo el papá de Camila, y bueno, esta persona sobre la que se reclama paternidad, es que puede ser que haya tenido relaciones con Marianela, que no lo recuerda exactamente, pero que está dispuesto a hacerse un estudio de ADN. ¿Entonces estamos pasando? Ah, en vivo, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí me parece que tenemos, claro, la visibilización del caso, y la presencia de esta chica en televisión, evidentemente, lo acorraló, porque usted me dice, ¿por qué ahora? Y porque ahora tiene los medios encima, y la verdad que negarle la identidad a alguien, no es, no es... Habría que hacerle al patamedina también. Y usted dice, pero no hay reclamo, por lo menos no llegó a Karina a la tarde, no sé, así que si usted me pregunta a mí, altas chances, Lanata, esta vez, altas chances. La pegan, una y treinta y uno. Vamos con los números, porque la tengo a Fabio hoy con mucho batería. Sí, señor, pero por supuesto, tengo una buena noticia para usted, A ver. Y sosténgamelo, Lanata, es lo único que le pido, usted concéntrese y esmérese, que en el acumulado de agosto, estuve viendo los números del primero al diecisiete de agosto, que me mandó Alejandro Ripoll, usted es el segundo programa más visto del trece, después de la edición central de los ocho escalones, y antes de Marse, Lanata, pero le saco unas lindas tres décimas en el acumulado a Marse, así que bueno, vamos a por esto, para cerrar el mes bien arriba. Buenísimo, gracias por la noticia. No, muy buena noticia. ¿Animales? Baje, 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 escúchenme, suceso, sucesito, no hay manera de decir suceso que encaje en el cuadro de situación, 06 Lanata, 06, no le voy a dar más vueltas. pero nos dejan un cuarto de 0,9, yo banco, banco fuerte a Alejandro Fantino en la resistencia, el hombre, la figura peor tratada de toda la televisión argentina. Eso es verdad, y bueno, se va de ahí. Sí, 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 Ale, Ale, ¿sabés qué? Rajale, estás en Disney, ESPN, corporaciones internacionales, no te valoran, no te cuidan, rajale, rajá, no importa, bancamos a Alejandro Fantino como de lugar, la puta ama la nata, la puta ama, 1.5, ayer vi un poquito quién estaba, ¿quién fue? Su hermano, Gabriel Oliveri. Ah, mi hermano, ah, no, no lo comprometamos a Francina. Cuántas de oro veo. Sí, sí, contaba las cuitas de los famosos, estuvo linda la nota, yo la vi, después del diario de Leuco, mire cómo me castigo, también hice zapping con Majum, o sea, cosa que me escucha y se enoje. Lo más visto de América, Lam, con 3.6, en un momento vi un graf que decía, las experiencias sexuales de las angelitas, dije, ay Dios, mío, te juro la nata, no lo pude ver porque me fui al diario de Leuco, pero me quedé enganchada con el diario, el graf lo voy a ver en flow, si puedo, obvio, así que, y mire cómo rindió, mire, tenemos cuartos de 4.5, la nata, y sí, las experiencias, es que Tabuada es muy picante, yo vi que estaba Janina Latorre, con la nata, no escuché nada, bueno, pero es una mujer casada, pero Tabuada, usted no sabe las cosas que se de Tabuada, no, no sabe, no sabe, segundo intruso con 2.5, está muy bien el programa de la señora Flor de la B, tercero, la G2 y América Noticias empatados en 2.2, y la G1, 1.3, que es un número que damos siempre, yendo al 9, la nata, lo mejor pasó por Bendita con 4.4, segundo, Telenueva al mediodía con 4 puntos clavados, mire cómo los números siempre tienden a acomodarse, cómo un noticiero que está bien hecho, recuperó audiencia, después del cimbronazo del desembarco de Ariel en su salsa en Telefe, bien, tercero, Telenueva Central con 3.4, o sea, el noticiero del mediodía mide más que el central, eso es muy bueno para Mirol y para Maristandino, y después mi programa favorito, Flechazo Amor Oculto, clavó un 2.4, el mejor número desde el debut, el programa de Franco Torquia, sí, muy bien, está muy bien, una gran pegada, Flechazo Amor Oculto, con Franco Torquia y Darío Lopilato, a la Barbarosa, 4.5, nosotros a la mañana, 4.4, el efecto vuelta de Georgina duró un día, la nata, un día, ganaron por una décima, en Telefe ganar por una décima, es como para nosotros perder por 20 puntos de yerba, es más o menos lo mismo, Ariel en su salsa, 7-1, desgraciado, qué desgraciado, el último cuarto es 8-6, la nata, y todos los cuartos de Ariel son ascendentes, todos, 6-1, 5-8, 6-6, 7-5, 8-8, 8-6, wow, es la planilla soñada, igual mis chicos, los socios del espectáculo, Payares y Lucich, resisten, pero súper bien, 5-4 no es resistir, es éxito, éxito, cuando te toca competir con un producto tan fuerte, clavar 5-4, súper número, corta por lo sano 8, los 8 escalones, la primera edición, 6-6, si uno ve el 8, es un numerazo, pero acá, a la inversa de Ariel, todos los cuartos son a la baja, porque arranca un cuarto de 9-7, 9-5, 8-7, 8-3, 7-7, 7-9, 6-8, recién el último cuarto sube, que es Expectativa, por Gershay, es el público de las novelas turcas, que, bueno, llega sobre el final de Lozano, porque llegan a las 4, fíjese, y Lozano termina 4 y cuarto, así que, el número 8 es fabuloso, pero, me gusta más la planilla de Ariel, que la de Verónica Lozano, sí me da elegir, Laurita, 4-8, y sube, Doman, y su momento D, ayer tuvo unos lindos textuales de Canosa Pampito, que, que también sumaron, le rindió mucho el tema Canosa a momento D, dice Viviana Canosa, leo textual, me censuraron, es así de claro, no te di laburo por seguro mis ideales, no hay más que eso, no, esto debe haber algún error de reacción, lo juro, no tengo laburo, me la jugué por mis ideales, ni política, ni nada, no especulé, tomé la decisión y me hago cargo, pero no especulo, claro, lo que está diciendo es que, no está negociando con ningún canal, ni con ninguna radio, sí, que, que es una cuestión de ideales, y no de, de tener otro laburo, y estar especulando, perfecto, ahí entendí, yendo al podio, la nata primero, La Voz Argentina con 11.9, segundo Fugitiva con 11.4, tercero Los Ocho Escalones, la edición central con 10.3, cuarto Telefe Noticias con 10.2, quinto Canta Conmigo Ahora con 10 puntos clavados, como cantan los de Canta Conmigo Ahora, que buen casting, me gustan mucho, sexto Noticiero de la Gente con 9.8, séptimo Zuleya con 9.5, octavo Jarshay con 9 puntos, noveno Nuestro Amor Eterno con 8.6, y décimo Soñar Contigo con 8.6, yendo a las news, la nata jugó boca ayer, mucho fútbol ayer, y River también, y River también, sí, esto complicó un poco a las news, usted sabe que comparten público, las señales deportivas con las señales de noticias, hay ahí como un sesgo masculino, y de un público, no solo más 50, sino incluso un poquitito más joven, así que bueno, lo va a ver en los números, esto de que hubo fútbol, primero, ¿quién? Johnny, Johnny, y su más realidad, con 4.8, segundo, Noticiero de Feynman con 4 puntos, igual el pase suceso, les damos el crédito a los dos, así no nos peleamos con nadie, terceros empatados, el bondi de Majulito, voces, 3.7, clavó Majulito, le digo, ¿a quién mataste ayer? No, no sé, Florencia Arieto, no sé, la rindió, y el segmento de las 10 de la mañana de TN, ambos con 3.7, pero ventaja de 6 centésimas para Majul, 3.7 es un numerazo, cuarto, el segmento de las 6 de la mañana de TN con 3.6, desgraciados, y quinto, el diario de Leuco y Plájer, con 3.2, que igual es un súper número, ganando las franjas estamos rechochos, cierra el podio de 10, basta, Babi, lo mejor de A24, usted sabe que Vivi le clavó el visto a Babi, no le contesta la mesa. ¿Cómo que le clavó el visto? Le clavó el visto, Viviana Carosa, a Babi de Checopart, tenemos un audio de Babi con... Bueno, también convengamos, Babi le dijo, me copiás, le dijo, bueno, sí, hiciste mal en irte, te tendría que pelearla de adentro, si me hubieran echado a mí, vos te hubieras quedado, y sí, bueno, yo lo quiero a Babi, pero si soy Vivi, no sé si no le clavó el visto también. Bueno, Babi igual hizo un 2-5, fabuloso, para todos los mencionados, la nata... aplauso, medalla, y venganos.